¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está el beat, baby! Venga. La verdad nunca he visto nada de ella, videos, ni nada. No sé ni cómo era físicamente. Buen beat, ¿eh? Y aparte tiene buen look. Me gusta. Es que, ¿saben qué es raro? Bueno, a ella la he escuchado y me gusta, pero la verdad nunca había visto sus videos. Cuida mucho con las tonalidades de la voz. Está bien padre eso. O sea, como hacer lo más grueso, más agudo. Ah, ok, ok. Es 2010. Muy electropop. Sí, sí me gusta el timbre de voz. La coreografía está bien chida. Ay, su voz me gusta muy... Me gusta el estilo que trae con las letras de cómics y así. De hecho, su voz se me figura mucho la de Dua Lipa. O sea, como que podría encantar un dueto perfectamente. Y la verdad, lo que me dejó escuchándola fue su voz. Que me gusta, que... Justo esto. Que de repente era como muy suave y así. Bastante popero, pero... Agradable. Qué bonita voz, ¿eh? Sí tiene una voz muy chida. Está buena su música, ¿eh? Me gustó. Me gusta cómo suena, pero no lo consumiría, la verdad. Ay, su corazoncito. Supongo que ella puso esa cosa de moda. Bueno, no tenía idea cómo era. Está súper bonita. Me gusta el estilo de la chica, pero... Bueno, esta segunda rola... Not my style. Órale, o sea, de soprano a... La voz así toda. Pero también trae este... Como bien electro. Está muy padre la letra. Está chido de sus letras. O sea, sí se ve que le gusta la psicología. Eso, eso me gusta mucho de ella. O sea, como los falsetes que tiene. Hay unos chicos ahí en... Turusa. ¿Siempre usa el corazoncito negro? Me gusta más la otra que sonaba como más el estilo... Seguro se la pasó chido en ese video. Yo creo que ella debería tener el mismo grado de fama que... No sé, que Dua Lipa o que Melisaurus o así. Melisaurus. A los chicos les gusta un poco el peligro. Es peligrosa. Están poniendo puras de las canciones animadas, pero... Ojalá pongan algunas de las que son un poquito más sad. Son buenas. Está buena su música, eh. Me gustó. Hasta ahorita la primera rola sí me gustó. Estas otras dos, no tanto. Me encanta que... Como que sus relaciones tienen un buen de energía y de punch. ¿Cómo? Eso no es amor, baby. Me gusta más este tipo de... De cómo hace la voz. Así. En esta canción se escucha mucho su acento, así como... Ni siquiera me sé las letras de sus canciones ni nada. O sea, es una música que... Que escucho y ya. Lo único que puedo decir es de su voz. Que me encanta. Y así empiezan como que... Las rolas. Primero con un poquito de... De lamento. A que se está arrepintiendo de algo. Pero al rato empieza el beat y ya sale la maldad. Oh, está bien triste la rola. Oh, ahí se ve súper diferente. Eso. Ahí está. Ahí está el beat, baby. Esta está un poquito más pegajosa. Me latió un poquito más. Me encanta el maquillaje que usa porque... Es muy diferente. O sea, los labios morados. Las cositas que se ponen aquí. Me gusta más su pinta. Ya me está gustando más ella. Es que es un pop, pero como no muy... Como que muy relajado. Sí me gusta. Está muy... Original, en cierta manera. O sea... Digo, la música no, pero ella como su voz. Como el concepto de su voz. Todo el lugar... O los lugares donde graban están bien, bien, bien bonitos. Toda la música está muy relax. Pero ahorita que empieza el beat... No sé si fue la mejor elección de canciones de Marina. Porque... Se escuchan todas muy planas. Y lo que me gusta de Marina justo es que tiene esta diversidad de música. Ahí está, venga. ¡Claro! Todas las chavas ya están ahí en bikini. Y todas las amigas muy guapas. Ok, esta me gustó más. Creo que en el primer video hay una gran diferencia en el timbre de voz, no sé. Supongo que se fue adaptando a las épocas. Creo que me gustaron más las otras canciones que puedes como que estar bailando. Y esta está como... Como ambiental. Muy especial. Como muy única. Ya sé que puedo... Wow. La verdad es que me gustó su música, eh. Y su voz también. Me gustó mucho. ¡Ya me estaba yo picando, baby! ¿Es todo? Sí. ¿Con qué te pareció? Está padre. Como te decía, tiene un concepto bien interesante, ¿no? O sea, que empiezan así las ruedas muy reflexivas, muy introspectivas. Analizando así sobre algo, sobre el amor, sobre la paz, etc. Y de repente empieza el beat. Y ya empieza el peligro. Empiezan a mostrar un poquito el cuerpo. Salen los chicos, salen las amigas. Y empieza la fiesta, por así decirlo. En la parte oscura. Yo ya conocí a Marina. De escucharla nada más. Nunca la había visto físicamente. Es preciosa, yo creo. Y creo que es una artista que debería tener más fama. O sea, no sé por qué no tiene más fama. Pero debería de conocerla a más gente. No es mi estilo de música, honestamente. Pero, pues, uno puede reconocer o sabe reconocer cuando algo está bien hecho. No es mi estilo de música.